Para la familia Salcido, el Día de Muertos no es una fecha en la que exista la tristeza. Por el contrario, su gran sentido del humor hace que esta celebración sea una completa fiesta. El padre de Ernesto Salcido Martínez en vida fue carpintero y músico, y aprovechó ambos conocimientos para fabricar sus propios instrumentos. Gusto que heredaron sus hijos y ahora sus nietos. Lo último que hizo en su oficio, el carpintero, yo tengo la dicha que me hizo un violín. Como él tocaba violín, sacó una copia fiel de su violín, entonces yo lo conservo, lo estoy aprendiendo a tocar. Desde el año 1997, la familia Salcido se reúne en el Panteón Yañas para conmemorar la memoria de su padre. Ahí, hermanos, hermanas, primos y nietos se juntan para convivir alegremente en la tumba de quien inició con su gran legado musical. Estamos diez, ocho estamos aquí, dos están afuera, una vida, algo, otra, y una hermana en Los Ángeles, pero los demás de aquí estamos. Qué bueno que vienen, ahí vienen las generaciones nuevas, siguiendo con el mismo ejemplo que él nos dejó. El resto de la agrupación dice que ahorita va llegada. El moro de Cumpas dicen que fue la canción favorita del papá de los hermanos Salcido, por lo que hijos y nietos tomaron cada uno un instrumento musical para interpretar la melodía y honrar la memoria de su padre. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández. El moro de Cumpas dicen que fue la canción favorita del papá de los hermanos Salcido,